¡Por favor, cállanos, cállanos, cállanos! ¡Qué bien, señor, señor, quizá ya se nos quembró el amor! ¿Qué? Se nos rompió el amor de tanto usarlo de tanto loco abrazo sin medida de darnos por completo a cada paso se nos quedó en las manos un buen día me alimenté del prínico de ti por mucho tiempo nos devoramos vivos ¡Como fiera! ¡Cállate! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Y tú, Llorona, ¿qué le haces el juego a este? ¿Qué diablos te pasa, corto? Pues le hacía falta un poco de poncha a la onda Está usted de mal humor un musical siempre cae bien Si no le gusta esa podemos cantarla La vida es una tombola La vida es una tombola La vida es una tombola Tom, tom, tom De luz y de color De luz y de color Y en esa vida tombola Tom, tom, tombola Y en esa vida tombola Tom, 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 tom Tenemos una... ¿Qué te pasa? Ah, no, la de... La de Pili y Milie Antes de que tus ojos me lo dijera Ya lo sabía Ya lo sabía Ya cállense los dos Ya cállense ¡Cállate! ¿En qué momento En este castillo Pasamos De luz De chopán De chum ¡Cállate! 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 Gracias.